Nos encontramos en el edificio Sotomayor, oficina 202. Para el millón y medio, está medio hermosa. Millón y medio. Está medio de 250 mil, también está pillado de gasto. Gangas naturales con esmeralda. Sí, señorita. También aquí hay tantosillos, de todas especies y hermosas. Piedras talladas para engastar o joyas montadas. Lotes de esmeralda en bruto. Joyas de amontadas. Y las rebandas, dos millón y medio. Estamos en una negociación de esmeralda. Hagamos un negocio rápido. Dos millón y medio todo. Sobremos en 11 millones de pesos. Bueno, hagámosle a ver, dos aéreos en negocio. Bueno, que sea así. Listo. Cerramos.